La Universidad Autónoma de Tamaulipas organizó la reunión informativa semestral con los alumnos discapacitados de nuevo ingreso para darles a conocer los beneficios que les otorga esta casa de estudios a través de la Coordinación de Atención a Personas con Discapacidad CODIS-GUAD. En el evento realizado en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, estuvo con la representación del rector Enrique Etienne Pérez del Río, el secretario de Gestión Escolar José Andrés Suárez Fernández, quien destacó la importante labor de inclusión que privilegia la UAD a través del CODIS. Indicó que este es un programa que impulsa el rector Etienne, el cual privilegia la inclusión educativa, ya que la universidad, dijo, ha hecho un gran esfuerzo y más que una obligación, es la vocación de servir para seguir creciendo. En particularmente durante su gestión fue muy claridoso, como es él, en decir qué quería apoyar. Este es un programa que quería tener en primer nivel de apoyo, dado precisamente al compromiso universitario de favorecer y buscar hasta donde fuera posible la extensión a todo nivel y a todas las personas de los servicios universitarios. Destacó que la atención a personas con discapacidad es más que hacer rampas y subrayó que se trata de bajar más recursos para becas y otros apoyos. Con la presencia también del director de participación estudiantil Juan Cristóbal Zapata Castañón y de la responsable de CODISGUAT, Marta Ruth Reyes Uballe, se explicó la finalidad de reunir a los alumnos de nuevo ingreso para informarles de los beneficios que les ofrece la universidad. Entre estos está la condonación del 100% de la colegiatura en licenciatura y posgrado, programas de movilidad estudiantil y tecnología adaptada para su mejor aprendizaje, destacándose que actualmente hay más de 100 alumnos becados y que muchos de los jóvenes que han egresado se desempeñan en distintos ámbitos laborales.